¿Qué es lo más raro? Mira, para empezar, vamos a ir de menos a más ¿Qué es lo más raro que un ciudadano te ha pedido alguna vez? ¿Hay alguna cosa que digas tú algo que es una surrealista? ¿Qué te haya pasado? A ver, surrealista mira con enfermos mentales he tenido muchas cosas surrealistas, ¿sabes? Me acuerdo, por ejemplo, una intervención no voy a decir nombres porque las personas están vivas pero que llego y me llaman en un servicio de asistencia y había una persona así cogiéndose los genitales cogiéndose el escroto llorando, sudando que le dolía todo y yo digo ¿qué te ha pasado? ¿te lo has pinzado? ¡me duele, que me duele! Estaba mirando y digo ¿qué pasa? que al rato empieza ¡ay, que se me sube por aquí el huevo! ¡que se me sube por el huevo! y yo, claro ya llegó un momento que dije ¿lo huevo? ¿lo tienes ahí? Estaba desnudo, ¿no? Estaba desnudo, ¿sabes? claro, me das las intervenciones con este tipo de personas son intervenciones que hasta que porque hay gente que ves que o sea, de primeras por ejemplo esta intervención no me pasó a mí pero me pasó a un compañero que le llaman a una persona mira que me me están amenazando que por favor venid a casa y cuando llega entran y se ven a un tío con una olla express en la cabeza y con dos ollas en la mano y le dice a los policías por favor ponéoslas ponéoslas que os escuchan ¿sabes? hostia puta ahí cuando vas a ese tipo de intervención sabes que la cosa ya va a ir mal ¿sabes? y dices hostia bueno, aquí la cosa va mal y ahí ya ves que está que está como una regadera ¿no? pero que él realmente piensa que les están escuchando y tal y cual entonces pues pues dices bueno pues estás con el compañero que te miras como diciendo vamos a torear esto a ver qué tal pero la persona tiene un problema de verdad pero hay veces que vas a intervenciones que hasta que descubres que la persona está delirando o está en paranoia o está en tal pues te pues te cuesta un poco claro entonces me acuerdo una que me dicen una chica me están robando en casa por favor venid uuuh sirenas uuuh llegamos a casa subimos subimos por la escalera y a todo trapo la puerta abierta entramos revisamos la casa no había nada desordenado no había nada y dice no no es que abajo por el ascensor cuando vosotros subíais por la escalera yo digo que ha bajado por el ascensor mientras nosotros subíamos por la escalera yo intentando acordarme del ascensor digo si el ascensor estaba parado no tal vamos bajo corriendo tal a ver damos una vuelta tal si 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 tal nos da una descripción vale vamos a buscarle sabes aviso a las unidades que tal que no se que al rato nos llama esta otra vez aquí venid no se que subo y le digo a mi compañero bueno sube tú por el ascensor o exacto cada uno por un lado perdón trabamos el ascensor trabamos el ascensor sabes miramos que no había nadie lo trabamos y subimos por la escalera y para que no pudiera bajar nadie por el ascensor y no tal o sea bueno total que la tía estaba estaba brote psicótico brote psicótico y estaba alucinando sabes pero claro hasta que lo descubrimos estuvimos estuvimos hay horas locas ahí buscando un tío con una inscripción no se que buscando tal claro luego ya cuando ya conocemos a la persona y ya sabemos tal pues dices bueno vale pues ya sea lo que voy sabes pero con enfermos mentales tienes muchas subrealistas me acuerdo una persona que que pegaba pegaba a los padres tenía una orden de alejamiento tal y cual y no podía tenía una orden de alejamiento que había incumplido de repente le vemos medio en bolas ahí en mitad de en mitad de la calle eh cerca donde estaban sus padres y bueno paramos oye mira aquí no puedes estar tienes una orden de alejamiento tal has quebrantado la orden tenemos que detener no 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 me detengáis que mañana me caso que no sé qué y yo de mañana se casa bueno como en este caso sabía que era una persona que no estaba muy bien ajá y bueno eran las dos de la mañana mañana te casas no tiene muy buena pinta bueno pues me acuerdo que al final acabó tirando a pegar para intentar escaparse tirando a pegar a mi compañera cogiéndolo nos tenemos que revolgar con él le engrietamos pues el tío de ahí al centro de salud nos contó eh eh bueno hacía de repente hablaba de una manera luego se cambiaba la voz eh insensatos vais a morir no os metáis conmigo como que era otra persona bueno eh impresionante bueno cuando llegamos al centro de salud el médico iba engrietado y el médico no era violento encima el médico no soltarle para que le esté tranquilo cuando hacemos una detención siempre llevamos al centro de salud para que le chequen y vean que está bien para como la custodia de detenidos tiene que ver con nosotros para que le vea que está bien y tal no soltarle digo digo a ver es una persona violenta yo si quieres le suelto pero si le sueltas igual te va a tirar ah va pues entonces no lo sueltas digo acaba de pegar a mi compañera y digo y ha pegado a sus padres o sea que yo si quieres te lo suelto si tú me lo ordenas pero que sepas que que hay números hay hay anécdotas de estas que cuando luego estás con el compañero y dices tío ¿has visto esto que nos está contando? dices sí es surrealista verdad es que si lo grabáramos si lo publicaron la gente fliparía pero pero sí eso sí que nos pasa mucho ¿alguna vez has entrado a alguna casa y te han tirado la caña? ¿ha habido intentos de eso o no? porque todas las profesiones de putaneros han tenido historias de estas en la policía también pasa a mí alguna lo mejor algún piropo o algo así has tenido momentos de esos ¿no? que te dicen algo sí pero no así algo algo heavy ¿sabes? tampoco soy yo soy una persona bastante seria cortas el rollo sobre todo no doy pie digamos a eso pero sí que a lo mejor alguien puede a lo mejor ay bombón no sé qué no sé cuál qué guapo eres menudo policía y te dice alguna cosa pero cuando cuando ve que no le sigues el rollo y que y que tal pues normalmente ¿sabes? suelen frenar se termina ahí ¿no? se suele terminar ahí sí oye y ahora yendo un poquito siguiendo con anécdotas ¿no? que también está está guay ahora vamos a hemos visto cosas graciosas porque al final mira hombre es una putada que pase eso porque no es agradable que alguien no esté bien a la cabeza pero no podemos negar que hace gracia alguna cosa de estas ¿no? ¿cómo terminó lo del huevo al final que nos has contado que se tiraba los pues vino la vino la ambulancia la ambulancia claro llegó un momento que se empezó a poner violento porque se quería ir tuvimos que cogerle para que le pincharan tranquilizantes y al final acabó en una camilla así tipo de fuerza y llevándoselo porque tenía un brote psicótico que ya estaba paranoio con todo pero él se veía los huevos que le subían por la espalda le bajaban por ahí claro yo empecé a suspensar cuando decía el huevo el huevo que se me está subiendo por la espalda y yo no entendía muy bien lo que estaba diciendo ¿sabes? el huevo que me ha bajado el tobillo que me ha bajado el tobillo y ahí a mí ahí a mí empecé a suspensar dije el huevo loco dije aquí algo pasa ya que sí a ver yo no estoy viendo bien el huevo esto está muy quieto le dije a los familiares oye ha consumido drogas no, bueno salió de fiesta pero claro es que estábamos hablando de que eso era un lunes ¿sabes? sábado, sábado de fiesta digo ya pero vino tal de madrugada el domingo ahora vino el domingo y que ha estado no, ha estado en casa y digo aún no se le ha pasado el colo contigo ¿sabes? y entre la paranoia esa que llevaba y pues esto pues estaba estaba alucinando esto